Bien, ya estamos de regreso por supuesto con más información, información que se genera de último momento y para ello enlazamos con nuestro compañero Daniel Coyingadiel, quien se encuentra en uno de los hoteles de la ciudad de Guatemala, dándole particular seguimiento a la cumbre de jefes de estado que se realiza esta mañana. Y precisamente para tener toda la información y la agenda que se estará manejando este día, nos enlazamos contigo, Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por el cambio compañeros en estudio y amable televidente. Y es que Guatemala es sede de la 53 cumbre de jefes de estado que integran el sistema de integración centroamericana SICA, en donde se estarán abordando temas importantes también, pues Guatemala traspasa la presidencia pro-témpore a El Salvador, un periodo de seis meses en donde el país, en este caso vecino, pues estará también generando una serie de estrategias regionales con los ocho países miembros del SICA, asimismo con los más de 30 observadores regionales y extrarregionales que se encuentran dentro de este ente regional. Dentro de la agenda que se estará abordando, se resalta el desarrollo económico, social, político y sobre todo el tema de la migración. Cabe señalar que en la 78 cumbre, en este caso de ministros de Relaciones Exteriores, que también se desarrolló acá en la ciudad de Guatemala, se generó una agenda de trabajo para abordar el tema migratorio. Justo los representantes diplomáticos que se hicieron presentes ayer, abordaron esta causa y también el tema del impacto que ha tenido la crisis del café. Como lo repetía en este caso, el secretario del SICA define que hasta el momento un promedio de cinco millones de personas o de familias están dependiendo del cultivo del aromático, un 9% de las exportaciones a nivel centroamericano, lo cual es un impacto bastante fuerte. Por ende, se ha generado una serie de estrategias que estarán siendo conocidas en este momento. Dentro de los jefes de Estado que ya confirmaron su presencia y se encuentran en suelo guatemalteco, en la tierra del Quetzal, se encuentra el jefe de Estado de El Salvador, de República Dominicana, de Costa Rica y también lo hará como acto de presencia durante este importante cumbre, el presidente de la República, Jimmy Morales. Esto es lo que se está abordando, compañeros, en donde previamente también se tendrá una serie de discusiones sobre las mesas de trabajo, lo que recabaron cada uno de los equipos técnicos migratorios, también de relaciones exteriores, en donde los jefes de Estado estarán generando un acuerdo regional de trabajo en esta edición de la cumbre. Asimismo, estarán cediendo ya la presidencia pro-témpore a El Salvador, en donde estará siendo presentado, en este caso, ese traspaso al presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, en donde recientemente ha delegado a autoridades de cancillería en dicha nación. Este es mi reporte, compañeros, desde acá de un hotel capitalino en la zona 10, en donde se está desarrollando esta importante cumbre. Con esta información, retornamos a Estudios Centrales.